Se produjeron en Brasil elecciones municipales. Más de 5.500 municipios votaron a sus prefectos, a sus concejales, a sus intendentes, en definitiva. Pero la atención estaba centrada en esta batalla electoral sobre la polarización aún existente entre Jair Bolsonaro y el presidente actual, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en los municipios más importantes del país? ¿Dónde se vota y donde tiene mayor cantidad de electores, como el caso de San Pablo? Bueno, allí en San Pablo va a haber segunda vuelta porque el candidato más cercano a Jair Bolsonaro, que es el actual alcalde, en definitiva no logró superar el 50% de los votos y tendrá que ir a una segunda vuelta con el candidato que ha sido apoyado por Luis Ignacio Lula da Silva. En el caso de Río de Janeiro, las cosas quedaron más claras. El actual alcalde de Paez va a seguir siendo el intendente. No pudo el candidato bolsonarista. Estamos hablando de quien fuera Ramagen, quien fuera el secretario de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, que incluso concurrió el domingo a votar en compañía del expresidente. Sin embargo, Paez, de centro izquierda, de alguna manera aliado a Luis Ignacio Lula da Silva, vuelve a ganar la alcaldía la intendencia de Río de Janeiro, en lo que ha sido un comicio importante, sobre todo para observar cómo está el panorama político, las preferencias electorales en Brasil, a dos años de lo que fue la última elección y a dos años de lo que va a ser la próxima elección presidencial.